Buenas tardes, saludos de que es la morcha, me ando Saludos y bendiciones, hoy en este día para todos ustedes Ahí de parte de su amigo Mane Hay un video más, estoy laborando por la carretera federal Carretera federal 15D hacia el norte Aquí por el tramo de Nayarit y Mazatlán Por aquí antes de llegar a San Blas Saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes Gracias por sus comentarios a toda mi gente por allá de Chile, Brasil Allá por a toda mi bonita gente de por aquel lado Te mando un saludo muy grande y enorme a cada uno de ustedes Desde las carreteras mexicanas Carretera 15D hacia el norte Aquí por el tramo de Tepic, Nayarit y Mazatlán, Sinaloa Llegando a San Blas A la salida de San Blas Aquí venimos haciendo convoy con mi compa El Colima Vamos a pasar a parchar una llanta Que por ahí le viene La trae baja Ahí les digo con una bonita canción Para acompañar el viaje Lémitotes y de envidia Y de gente traicionera Y hay enamores de que voy Y anduve con las más bellas Y abrigué por todas ellas Y acomí hasta que Y anduve decían un taco Y se los platico sereno Onde hay casa fue el terreno Y ya si blanco, ya si negro Ya si malo, ya fue bueno Saludos a mis cumbitas de Tres Fronteras Saludos a mis compas también de Tres Guerras Y a toda la banda y colegancia de los cantores Saludos del compa Mane Juárez Aquí laborando en la 400 transmes Y los amigos de Tres Guerras Y los amigos de Tres Guerras Saludos a mis paliguitas de TUM, Transportes TUM. Saludos a mis paliguitas de TUM, Transportes TUM, Transportes TUM. Saludos a mis paliguitas de TUM. Ahí les dejo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, ahí con un pequeñito video. Ahí saludando a todos los que nos sintonizan y a toda la banda. Hasta luego. Cuídense mucho, bye.